El show del Dr. Binoculos Hmm, parece que hay algo en este pan. Me pregunto qué puede ser. ¡Ajá! ¡Qué interesante! Bien, ¿quieren ver qué es? Vengan y observen. ¿Se preguntan qué son? Estos son microorganismos. ¿Así que quieren saber más de ellos? ¡Acérquense! Existen organismos vivientes que no podemos ver directamente, ya que para eso necesitamos un poderoso microscopio. Estos organismos se llaman microorganismos o microbios. Resulta que hay cinco tipos de microorganismos. Fungi, bacterias, virus, algas, y protosuarios. La mayoría de los fungi se alimentan a través de hilos microscópicos llamados ifa. Estos hilos entran en fuentes de alimentos y liberan químicos que descomponen la comida. Entonces los fungi la digieren y la usan para nutrirse. Los fungi se alimentan de animales muertos, es este ave, estiércol y fruta. Comen casi todo lo que alguna vez estuvo vivo. Las bacterias son organismos con forma de esferas, de espirales o también con forma de varas. Miden apenas micrometros de largo. Les puede sorprender saber que tiene más bacterias en su boca que personas en todo el mundo. Las bacterias se encuentran en todas partes. Se encuentran en el aire, la tierra y el agua, en las plantas y en los animales, incluyéndote a ti y a mí. Los virus son microorganismos monocelulares. Solo pueden vivir dentro de las células de otros organismos vivientes. Una vez que penetran un organismo viviente, se multiplican. Y causan enfermedades como conjuntivitis, varicela, sarampeón, etc. Se dice que los virus son tan pequeños, que puedes poner 500 millones de ellos en la punta de un alfiler. Las algas son organismos que se pueden encontrar en todo el planeta. Son importantes porque proporcionan gran parte del oxígeno. Existen aproximadamente 27.000 tipos distintos de algas en todo el mundo. La palabra protozoario significa animal pequeño. Esto es porque los protozoarios cazan a los microbios para luego comérselos. Y por lo tanto, actúan como animales pequeños. Los protozoarios principalmente consumen bacterias. Pero también devoran otros protozoarios. Y otros materiales orgánicos. Hora de trivia. Algunas partes del océano Índico se iluminan por la noche. La luz es causada por pequeñas algas marinas, los dinoflagelados. La mordida humana es una de las mordidas animales más peligrosas del planeta. Por la cantidad de bacterias en nuestra boca. Es hora de ordenar una pizza para llenar mi estómago. Después de todo, el pan fue comido por mis amigos Fungi. ¡Ja! Este soy yo alejándome. Regresen pronto para más datos divertidos. Gracias. 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 Gracias.